Tengo un fin fin, yo tengo un tato Tengo un re пол que se vuelva a pedir la pena que no me nêna bailarla Tengo un fin fin, yo tengo un tato Tengo un fin fin, tengo un re se vuelva a pedir la pena que no me nêna bailarla Si tú quieres cantarla, la gente no es 있거든요 La gente no canta, no queremos bailar Yo tengo tú, yo tengo tú, yo tengo tú, lo baila María, lo baila Susana, lo baila todo el mundo, óyeme mi pana.